Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Mimi de En la Cocina con Mimi Blogs y aquí te presento un video totalmente diferente a lo que estoy acostumbrada a mostrarles en mi canal. Este 25 de agosto del 2024 estuvimos en unas conferencias de mi iglesia donde se llamaba Transformadas por Dios el título para Propósitos Eternos. Y aquí ves como esta resemblanza de esta mariposa Dios nos transforma. Aquí te estoy mostrando una obra de teatro que hizo la hermana donde podemos ver como esta oruga es una larva de una mariposa. Estas comen bastante y ella está tratando, la muchacha está tratando de hacer la resemblanza de como la metamorfosis de una mariposa sale. Ellas crecen como decía anteriormente y forman una pupa también llamada crisálida. Una vez dentro de la crisálida, la oruga sufrirá una transformación llamada metamorfosis y emergerá en una hermosa mariposa. Así como esta obra de teatro, como mujeres somos unas nuevas criaturas y esto solo es a través de Dios. Por eso dice este versículo, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso dice 2 Corintios 5.17. Y solo es a través de nuestro Señor Jesucristo que nosotros podemos ser nuevas criaturas. Porque la obra que Él hizo en la cruz del Calvario de morir por nosotros es de la única manera que como seres humanos podemos ser transformadas como esta hermosa mariposa. Así nosotros a través de su sacrificio del Señor Jesucristo. Mira que esto es una hermosa manera de presentar como nosotros como mujeres podemos ser transformadas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que esto es una experiencia muy bonita que vivimos este 25 de agosto en mi iglesia donde yo me congrego porque soy cristiana. Y por lo tanto hubieron estas conferencias donde pudimos experimentar un hermoso tiempo donde mi hermana también llevó unas hermosas mariposas. Porque su otra amiga tiene un santuario donde protegen las mariposas para poder reproducirlas. Y mira que de casualidad las mariposas estaban listas para ser liberadas. Por lo tanto ella las trajo para que nosotros pudiéramos presenciar este hermoso acto de como ellas tienen su ciclo de vida. Que nacen y rápido tienen que volar, crecer, reproducirse y terminar. Fuimos testigos de como ellas fueron liberadas. Eran creo que cuatro mariposas hermosas. Y ellas se pegan a la savia de donde están en el tronco para poder alimentarse. Así nosotros como seres humanos, como mujeres cristianas, debemos pegarnos a la savia que es la palabra de Dios, aprender de él para poder crecer espiritualmente. Que es lo que vale la vida espiritual. Teniendo a Dios tenemos todo. Tenemos paz, tenemos de todo. Así que aquí vemos como ella está tratando de abrir donde ellas estaban posándose. Y para ser liberadas. Hermosas criaturas que Dios ha hecho. Muy muy bonitas. Y aquí vemos como ellas van a emprender su vuelo. Con sus propias alitas por sí solas para poder realizar su ciclo de vida. Y con estas florecitas donde se alimentan. Pudo ser liberada la primera. Por acá está la otra. Tratándola de moverla con las florecitas para que se vayan. Así que estamos mirando como ella no se quiere ir. Pero aquí va a emprender su vuelo la mariposita. Aquí salieron volando dos. Mira aquí pudimos captar una. Y por acá salió otra. Mira que bonitas que salen volando. Y para sorpresa. Por eso hice este video. Se posó en mi mano. Y eso es lo que me provocó salir a enseñar mi cara. Que nunca lo había hecho. Así que aquí te muestro yo muy feliz. Como la mariposita se posó en mi brazo. Esta soy yo Mimi de En la Cocina con Mimi Vlogs. Con mucho amor y cariño. Los saludo. Y mira que ella se quedó allí en mi brazo. Así que con cariño les saludo. Deseándoles muchas muchas bendiciones. Y aquí tenemos que dejarla que se vaya. Por eso estamos con las florecitas tratando de empujarlas. Así que aquí va y se fue la mariposita volando. Fue hermoso esto que vivimos. Por acá quedó otra que todavía no estaba lista para volar. Pero estaba ejercitando sus alas. Así nosotros ejercitamos nuestra vida espiritual. Aprendiendo de la palabra de Dios. Así que yo te animo que si no conoces del Señor Jesús. Le busques. Porque dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás. Él lo añade. Mira que hermosa mariposa. Hermoso ser que Dios ha creado. Y las florecitas donde ellas se alimentan. Todavía no estaba lista. Así que la dejamos ahí en paz. Para que ejercite sus alitas y pueda alzar vuelo. Así que mira. Aquí te dejo estas imágenes. Yo muy feliz con mi mariposita pegada en mi brazo. Gracias. Aquí te dejo este hermoso versículo. Y gracias por mirar mi video. Dios te bendiga grandemente. A ti. A tu familia. Abra los cielos en tu vida. En tu casa. Con tu familia. Con los tuyos. Gracias. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video